en este vídeo yo les quiero compartir algunos trucos que no se conocen mucho en el funcionamiento de los celulares para lograr una buena calidad de vídeo y una facilidad en la grabación cuando queremos hacer por ejemplo vídeos con el celular ya hay errores que se cometen y que con estos trucos que les voy a explicar no van a tener tantos problemas entonces para comenzar vamos a empezar a grabar un vídeo aquí estamos grabando un vídeo este es un celular samsung galaxy j7 prime ya cuando ustedes vean un celular y lo quieran usar para grabar vídeos que al menos tengan estas tres características que les voy a mostrar ahora en primer lugar y todos lo tienen que es el área de enfoque si nosotros estamos grabando y enfocamos por ejemplo la silla va a estar enfocada la silla aquí va a aparecer una cosa que dice a f ya ahí se ve bien es a f área de enfoque ya esa es mi área de enfoque lo que quiere decir que si yo acerco la mano la cámara no me va a enfocar mi mano ya pero si yo le quito esa efe y acerco la cama mi mano ahí si la enfoca y nosotros queremos volver a enfocar seleccionamos ahí el área esto sirve para que en el vídeo no aparezca esa ese pestañeo que se da cuando hace el enfoque la cámara lo otro es el ajuste de brillo automático esto es algo que en otros celulares en el samsung galaxy grand duos no lo tiene hay que hacerlo de forma manual es decir cortar el vídeo y hacerlo de forma manual y ahí recién puede grabar esta la ventaja que tiene que lo hace automático por ejemplo si yo quiero ver más nítido que lo que hay acá se hay por ejemplo algunas palabras metidas entonces yo selecciono área de enfoque y acá como ustedes pudieron ver se oscurece mientras que si seleccionó la puerta ahí aumenta el brillo hacia la puerta esa es una cosa ahora lo otro es que si nosotros no queremos hacer eso para ajustar el brillo y ahí sería como el consejo número 3 es que nosotros en nuestro celular si tuvimos un punto medio que vendría a ser este de acá por ejemplo ya ahí tenemos un otro punto medio con área de enfoque y todo eso entonces cuando nosotros subamos un poco el el celular va a ir cambiando a poco el brillo porque porque el centro está acá entonces cuando se va topando con lo más negro va dando más brillo para que se vea esa parte más negra ahora en último lugar esto este celular es de gama media ahora hay celular que valen 800 mil pesos ya éste salió 170 mil pesos gama entre comillas más altas son de 200 mil pesos hacia arriba ya este de 170 por lo tanto si uno quiere como tener esa eso esas ventajas podría ver ese tipo de celulares cuando uno pruebe el celular en algún lugar y ojalá tenga esas características de gama ya que al menos no todos los celulares en la tierra